No hay como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Dime, me equivoqué, quería crecer y no despertarme tu piel, no sé Si finge que no hay pesar, que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me escutí el dolor, caricias, falsas, frío y la mitad, tío Baje la guardia y aposté el corazón, tanto pala y ninguna emoción No te quise y no te guardo, yo te amo a pesar de que así no vive mejor Y después me equivoqué, quería crecer y no despertarme tu piel, no sé Si finge que no hay pesar, que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me escutí el dolor, caricias, falsas, frío y la mitad, tío Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras y ninguna emoción No te quise y no te guardo, no te amo a pesar de que así no vive mejor Música Música ¡Gracias!